Bien, veamos el primer ejercicio, que era calcular variedades parciales de esa función. Entonces, primero hay que calcular, hay dos situaciones, hay que considerar cuando X es distinto de 0, 0. O sea, casi todos los puntos del plano, y después solamente cuando se calcula en un solo punto. En el 0, 0, ¿sí? Bien, si es distinto de 0, 0, entonces la función vale, en este caso, la función, esta de aquí, es igual a 2X cuadrado por Y al cubo, dividido por X cuadrado más Y cuadrado. Bien. Bien, entonces, al derivar con respecto a X, tengo que aplicar la regla de la... ¿Cierto? Del puro 100, ¿cierto? Muy bien. Esa es ya que era el denominador, ¿cómo era el denominador? Al cuadrado. Al cuadrado, ¿cierto? Le ponemos el denominador por la derivada del numerador. Lo estamos derivando con respecto a X. O sea, todo lo que no tenga X, ¿qué es lo que es? Constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las constantes se están multiplicando, pasan adelante. Entonces me quedan 2Y al cubo, ¿sí? 2Y al cubo, que son constantes, ¿cierto? Y solamente, digamos, el X cuadrado por Y al cubo. Bueno, bien, ¿cierto? ¿Sí? El área del X cuadrado es 2X. ¿Sí? Menos, y ahora conservamos lo de arriba, que sería 2X cuadrado por Y al cubo, por la derivada oral del denominador, que es X cuadrado más Y cuadrado, pero con respecto a X. ¿La derivada de esto con respecto a X? ¿La derivada de esto con respecto a X? 0, ¿cierto? Entonces sería 2X. Ahora, como a veces yo tengo que calcular una segunda derivada, o sea, una derivada de orden superior, ¿sí? Con respecto a X, esa misma con respecto a X, o con respecto a Y, ¿cómo son funciones? Es bueno simplificar también, ¿cierto? Ahora, con la simplificación, abajo no se desarrolla, se deja tal cual, ¿sí? La idea es dejarla abajo siempre, la misma, que está factorizado, idealmente. ¿Ya? De arriba, es factorizar, ¿sí? Un poco desarrollar, factorizar. ¿Qué hay en común? Por ejemplo, hay un común, un 2X, hay un Y al cubo, hay un 2 también, 2 y 2, o sea, en ese nivel de seriento cerrado, ¿no es cierto? Eso que está ahí, estaría acá, acá, y acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo actualizamos por ese número, que sería, bueno, 2 por 2 son 4, es decir, X y al cubo, con el mismo orden, ¿no es cierto? Lo estamos multiplicando, por, esto lo de acá hay que multiplicar, al X cuadrado menos Y cuadrado, menos, menos, y acá el único que no está es el X cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y ahí se van los X cuadrados, me quedan menos Y cuadrado, entonces me quedan 4, mejor dicho, menos, menos 4 por Y, o por X, ¿cómo estaba ahí? Por X, Y a la quinta, ¿no es cierto? dividido por X cuadrado más Y al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí tengo la primera dedica. Exactamente, porque es más fácil, me voy a derivar todo esto por segunda vez, es más fácil derivar esto que está acá, ¿cierto? Ahora, hay veces que la función es simétrica, ¿sí? ¿Qué significa simétrica? Si yo cambio la X por la Y, da exactamente la misma función. En este caso no es así, ¿sí? Lamentablemente. Por ejemplo, si acá el Y fuera, estuviera el cuadrado arriba, sería simétrica. Entonces, ya calculando esta, aquí lo calculo la otra. ¿Y cómo la calculo? Por lo que usted ha resultado, pero cambiando la X por la Y. ¿Ya? En este caso no es así, así que igual tiene que calcular la derivada parcial. ¿Ya? Entonces ahora, la derivada de F con respecto a Y. Entonces hace similar. En la división, denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador. Pero ahora con respecto a Y. ¿Cierto? Vamos a hacer otra. ¿Y por 2 son? Sí. Sí, 6X cuadrado, 6X cuadrado Y al cuadrado, ¿cierto? Sí. Menos, arriba me queda igual, 2X cuadrado Y al cubo, por la derivada del denominador, pero con respecto a Y. ¿Qué sería? 12. 12. Ya. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? Factorizado. Factorizado. Muy bien, ¿cierto? ¿Ya? Veamos qué tienen en común. Hay una suma, ¿no? Un factor y otro factor. ¿Sí? Entonces, hay un X cuadrado común. ¿Sí? Hay un Y al cuadrado. Lo voy a sacar de acá. ¿Sí? ¿Qué más hay? Bueno, acá hay un 4 y acá hay un 6. Pero puedo sacar un 2. ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, esto va a ser 2X cuadrado Y cuadrado, factor de, o sea, acá como saqué un 2, me quedó un 3. Y el 3 multiplicado es esto que está acá, entonces me quedé 3X cuadrado más 3Y cuadrado, ¿cierto? Y acuérdense que saqué un 2, un X cuadrado y un Y cuadrado. Entonces, por tanto, me queda un Y, ¿no es cierto? Y por 2Y, con el menos Y me queda menos 2Y al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso dividido por X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. ¿Está listo un 2? Entonces, esto me queda 2X cuadrado Y cuadrado. Y acá puedo restar, entonces me queda 3X cuadrado menos Y cuadrado, ¿no es cierto? Porque 3Y cuadrado menos Y cuadrado es Y cuadrado, partido por X cuadrado más Y al cuadrado y al cuadrado. ¿Taría más Y cuadrado? Más, gracias. Y ahí estaríamos listas nuestra deriva. Y yo lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Ya. Pero dice en todo su dominio, ¿ya? Y esta función se puede analizar que hay continuidad, de hecho sí. Le diría también que, ojalá hayan tomado la aplicación, el GeoGebra o el Alpha, y han graficado esa función, hicieron cuenta que justamente el 0, 0 se unía en el 0, entonces hay una continuidad en la función. Entonces existe para todo R2. ¿Ya? A cualquier punto XI, ¿sí? Gracias a que se define en 0, 0, se le da un valor, ¿sí? Pero si este ha sido un valor distinto a 0, ¿ya? A lo mejor ahí ya no existió, ¿sí? Porque había una discontinuidad. Veamos entonces, ¿qué pasa ahora si XI es igual a 0, 0? Bueno, en ese caso, la función en 0, 0 es 0, ¿sí? Porque así está en línea, ¿no es cierto? En 0, 0, vale 0, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ah, calculo la derivada con respecto a X y esto, es 0. Y la derivada con respecto a Y es 0, ¿no es cierto? Pero estaría mal, porque yo no puedo calcular la derivada en un punto. ¿Sí? Si yo quiero ver en un punto, porque acuérdense que cuando yo calculo la derivada, estoy, no es en el punto mismo. Son los valores cercanos a ese punto. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizarlo. Y si yo analizo los valores cercanos a ese punto, son, le están definidos en la otra función. ¿Sí? ¿Sí? Porque no son 0, 0. Entonces, tengo que hacerlo con la descripción, entonces, yo sé que la derivada con respecto a X, de F en el punto que sea, 0, 0, por ejemplo, en este caso, va a ser nada más que el límite, de F. Si voy a hablar del límite, cuando H tiende a 0, de F, entonces, acá, como voy a decir, con respecto a Y, el Y es el que voy a mover, ¿cierto? Y el Y se mantiene constante, ¿cierto? H, 0, menos F en 0, 0, y todo eso partido por H. Y evaluo. Ah, pero esta F yo no la puedo evaluar acá, porque no es 0, 0. Porque el H es un valor distinto a 0, se acerca a 0. Entonces, como se acerca a 0, tengo que evaluarla acá. Entonces, esto no es guiar. Vamos a anotarlo. Era 3, por 2. 2. 12X cuadrado. 2H cuadrado, ¿no es cierto? Sí, 2H cuadrado. 2H cuadrado, por 0 al cubo, ¿no es cierto? Sí. Porque el Y es, partido por H cuadrado, más 0 cuadrado, menos, la función de 0, 0, que sabemos que vale 0, y todo eso dividimos por H. ¿Sí? Bien. Hacemos, esto vale 0, todo, ¿no es cierto? Porque este número por 0 es 0, y un número 0 partido por H cuadrado, es 0. O sea, perdón, 0 partido por H cuadrado es 0. menos 0, entonces, me queda el límite de 0 menos 0, es 0, ¿no es cierto? 0 partido por H. Ah, pero antes de tomar límite, nuevamente, 0 partido por H, es 0, y ahora tomo el límite, y eso vale 0. ¿Sí? Entonces así, la derivada de F con respecto a X, en 0, 0, vale 0. ¿Sí? De forma similar, yo voy a calcular la derivada de F con respecto a Y, en 0, 0. ¿Sí? Esto puede ser el límite cuando H tiende a 0. ¿De qué? De... ¿De cuánto? De 0. De 0. ¿Cómo H, no es cierto? De 0, 0. Partido por H. Perfecto. Bueno. Y va a ser muy similar el procedimiento, ¿no es cierto? Y eso también va a dar... 0. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de F con respecto a X, ¿sí? En cualquier punto, va a ser la siguiente. A 0. menos 4XY a la quinta. Menos 4XY a la quinta. Dividido por X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Si X es distinto del 0, 0, y vale 0, si el X es igual a 0, 0. ¿Sí? Esa es la derivada con respecto a X, ¿sí? Y ahí está definida para todo su dominio. Y la derivada, la derivada de F con respecto a Y, en cualquier punto, X es la derivada de F con respecto a Y cuadrado al cuadrado. ¿Por eso está ahí? ¿Sí? Vale. 2XY cuadrado, Y cuadrado, 3XY cuadrado, más Y cuadrado, dividido por Y cuadrado, más Y cuadrado, esto, ¿cuánto? ¿Cuánto de XY? Distinto del 0, 0. Distinto del 0, 0. ¿Sí? 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 Igual de 0, y XY es igual a 0, 0. ¿Sí? Es lo que calculamos aquí. ¿Sí? Y ahí ya tendría la deriva calculada en todo su dominio. ¿Se entiende? Sí, esa sería la actividad número 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a la segunda actividad entonces. Acá ha aparecido un poquito más de dificultad. Ya. Acá entonces hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Hay que aplicar la deriva. Pero básicamente hay que aplicar la deriva de W con respecto a R. Porque la voy a necesitar. De hecho, después vamos a calcular la deriva con respecto a la deriva, ¿no? Pero primero vamos a calcular la deriva y después la segunda deriva. ¿Sí? Al lado de todos. Y después la ríntaga. ¿Listo? Con respecto a S no es necesaria. ¿Sí? De W a de F. Pero como está con regla de N, entonces va a quedar de W, con respecto a la variable que depende, que sería 1, ¿cierto? Y por de W, esta si depende de F. ¿Sí? Si W lo daríamos con respecto a U, me queda... Coseno de U. Coseno de U. Coseno de U. Y de U, que es lo que está ahí, con respecto a R. ¿Cómo debería? Uno partido de S. Uno partido de S. Uno partido de S. Después tenemos que calcular la derivada segunda de S. Entonces tenemos que calcular la derivada segunda de W con respecto a R cuadrado. Eso es nada más que la derivada con respecto a R, de la derivada con respecto a R de W, ¿cierto? ¿Sí? O sea, ya tenemos esta, y tengo que calcularla con respecto a R. Entonces, primero, esto, uno partido de S, nos depende de R. Contame, va afuera. ¿Cierto? Uno partido de S. Entonces, por tanto, me queda nada más que la derivada con respecto a R del coseno de U. ¿No es cierto? Sí, estamos derivando esto. Y esto ya ha sido uno partido de R, por ejemplo, tenemos que haber hecho regla de la caída, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ¿y ahora haríamos esto con respecto a U? Ah, pero la derivada de eso con respecto a U. ¿Puede ser la longitud de U? Regla de la ley. La derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno de U, ¿no es cierto? Y por la derivada de lo que está dentro de U. Pero con respecto a qué? R. Por de U. Por de U. A de R, ¿no es cierto? Sí. Con S menos, con S menos, sí. O sea, S menos pasa fuera, 1 partido por S. O sea, S menos 5, ¿sena eso? Seno de U. Y la derivada de U con respecto a R. Y la hemos sacado, ¿cierto? Sacado 1 partido de S. 1 partido de S. Por lo tanto, S igual a, menos 1 partido por S cuadrado, ¿cierto? Por el seno de U. ¿Sí? Y la hemos calculado la segunda derivada. Y nos falta solamente calcular la derivada mixta. Lo voy a poner al ladito. Hasta ahí estamos ok. Nos falta calcular esa derivada. La derivada segunda con respecto a S y con respecto a R de W. Esto es nada más que la derivada con respecto a S de W a D. ¿Sí? Respecto a S. ¿Sí? De hecho, podría ser al revés, ¿cierto? Porque esta función, la función seno, que es la que está allá, no debería tener un problema, ¿cierto? Así que, cumple con el teorema Schwarz, así debería la mixta área cerebólica. Pero ya calculamos esta. La arriba. De W a R. Entonces tenemos que calcular la derivada con respecto a S de coseno de U por 1 partido de S, ¿cierto? ¿Sí? ¿Puedes aplicar ahí por 1 partido de S? ¿El coseno de U depende de S? ¿No? Sí. Sí, porque el U depende de S, ¿cierto? Por la cadena. ¿Y esta depende de S? Sí. Entonces estamos aplicando dos funciones. Entonces lo que va a aplicar es la regla del producto, ¿cierto? La multiplicación. ¿Sí? Entonces, por regla de la multiplicación, ¿qué es lo que está? Dejo la primera igual. Coseno de U. Por la derivada de la segunda con respecto a S. ¿Cuánto es la derivada de la segunda con respecto a S? ¿El número de partidos de S cuadrados? Por S cuadrados, ¿cierto? Sí. Porque se hace la regla de división. ¿Sí? Me queda el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada de 1 que vale 0, se hace 0, menos el 1 por la derivada de S que vale 1. O sea, me queda menos 1 partido de S igual. ¿Sí? Más. Ahora, ahora derivo la primera con respecto a S. Y la segunda sin lugar. Ah, pero la derivada de la primera con respecto a S es la derivada primero del coseno. Sí. ¿Qué sería? Menos seno de U, ¿cierto? Por la derivada de lo que está encho del seno, por la regla de N, ¿cierto? ¿Sí? La derivada de S con respecto a S sería de U por S, ¿cierto? ¿Sí? Tiene que ir calculando. Y por esta sin, por esa sin veridad, por 1 partido de S. Falta solamente calcular de U a S. Entonces, por un rato, esto me queda menos 1 partido por S cuadrado, por coseno de U, más, o menos, en este caso, menos, 1 partido por S, o es que la derivada delante, seno de U. Y tengo que calcular de U a S. Ah, pero para calcularlo tengo que aplicarla entre la blanca de N, ¿cierto? Sí. Ehh, incluso podría hacerse lo siguiente. Pueden notar ustedes que el U es igual a R menos S partido por S, ¿cierto? Y eso se puede criticar como R partido por S. Menos S. Menos S partido por S, ¿qué sería? No. Sí, entonces me quedaría de esa forma. Y a lo mejor derivo esto, que es más fácil. ¿Sí? Ok, bien, pongo ahí. Ah, está, porque es R partido por S, menos S partido por S. ¿Y S partido por S cuánto es? 1. Por eso. Entonces me queda S, menos 1. ¿Sí? ¿Esto puede tomar la regla del coseno? Del coseno, exactamente. Está bien. Pero siempre la idea es buscar lo que desimplifica el cálculo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si calculamos eso, o si lo hicieron de la otra, ustedes también lo van a poder comprobar. Entonces, derivamos esto. Entonces, la derivada de 1 es 0, o de menos 1 es 0, ¿cierto? ¿Sí? Solamente va a quedar derivada de eso en un respecto S. Pero el R no tiene nada que ver con S, es constante. Sale afuera. Se me queda la idea R. R. ¿Cómo se lo pone? ¿Dónde hay R? R. R. Por 1. Por menos 1. ¿Ya? Partido por S cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? me queda la derivada de la 2 aquí, entonces me queda 1 partido por S. Y la derivada de 1 partido por S es menos 1 partido por S cuadrado. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Entonces, notar que acá yo podía factorizar por menos 1 partido por S cuadrado, que se repite acá y acá, y me queda factor de coseno de U menos 1 partido por S seno de U. ¿Sí? Ya. Bueno, ahí me queda un poquito de esto. Voy a checarle un poquito para no perder la perspectiva, no más que nada. Ahí. Y ahora vamos a comprobar lo que está diciendo aquí. 1 partido por S 1 partido por S por W2 de R cuadrado. ¿Cuál sería eso? Esto. ¿No es cierto? menos 1 partido por S cuadrado por seno de U. Más 1 partido por R por la derivada por la derivada mixta y por la derivada mixta esto que está acá. Se quedaría por menos 1 partido por S cuadrado por coseno de U menos 1 partido por S de seno de U. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ah, me faltó algo casi bien. El R, ¿no es cierto? Estaba viendo el R, ¿no? Sí. No sé, acá me quedaría un R. ¿Sí? ¿Sí? Menos de R. Acá me quedaría un R. Bien. Entonces, me quedo. S con S me queda menos 1 partido por S al cubo. Sí. Seno de U. Sí. ¿Sí? S voy a mostrar S con este de acá. ¿Sí? Se habló de R. Se habló de R, ¿no es cierto? Menos 1 partido por S. Me queda menos 1 partido por S. Es el cubo, ¿no es cierto? A menos cubo. Porque me queda 1 partido por S cuadrado y 1 partido por S. Es el cubo. Y también seno de U, ¿no es cierto? Y me falta este. Me queda 1 partido por R o con el menos menos 1 partido por R seno cuadrado seno cuadrado coseno de U, ¿no es cierto? y estos 2 tienen que irse. Aquí falta un 5 partido, ¿no? Sí, pero si falta el 1 partido, es el 1 partido y el 2, ¿no es el 1? No es el 2, es el 2. Es el 2. Es el 2. Es el 2. El 2 es el 2. le derivamos con respecto al coseno menos 1 partido por S estamos mirando ahí con respecto ahí era derivada de 1 estamos mirando con respecto a S ah, y el otro era sin derivar y de U a S me queda menos 1 partido menos R partido por S igual en el coseno de U por la igualdad del seno el signo hay que dar de vuelta ¿no? la 1 ahí acá menos por menos más ya eso se debería cambiar en los signos de la si, usted está menos sí a ver, ahí menos por menos da más menos más y el coseno de la S sí pero también lo podría dejar así, ¿cierto? sí le voy a ir ahí estamos bien este nos dio eso ¿no es cierto? también eso más 1 artiguría de acá ah, y acá está menos por menos más ahí un factor es más y ahí sigue está en eso y me queda justamente lo que es ¿sí? hay que ir de cuidado ahí también con los signos para que no nos dé el resultado que nos pide ¿sí? entonces este tenemos que aplicar acá el regla de la carga ¿sí? tenemos que conocer los métodos de derivación bien y el último era similar a la anterior el primero ¿no es cierto? entonces obviamente x era instinto de 0 0 entonces la derivada con respecto a x de f de y regla división ¿cierto? sí entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado al cuadrado x cuadrado más y cuadrado por la derivada del numerador que sería 2x menos x cuadrado menos y cuadrado por la derivada del numerador que sería 2x ¿cierto? aquí estamos por 2x en el factor de x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado ¿no es cierto? menos y menos que menos da más más y al cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado esto son ahí son las x y acá me queda y cuadrado más y cuadrado y con eso me queda 4x y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado ¿sí? después como veo son simétricos el x y y no es casi simétrico ¿sí? sí ¿por qué? porque si yo cambio el x por y me va a quedar esto mismo pero negativo porque me va a quedar menos y cuadrado y más y cuadrado ¿cierto? tienen que hacerlo por su mano exactamente tiene que estar tiene que dar igual para ser simétrico ¿sí? pero igual si no acá porque es casi podemos ser antisemétrico entonces la derivada de esto va a quedar con signos negativos ¿no? menos 4 y por x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado ¿sí? entonces ahí ustedes lo pueden de ahí si lo hacen paso a paso van a llegar a lo mismo ¿sí? entonces lo único que dicen es cambiarlo de x por y pero como queda negativo ¿cierto? le puso un menos ¿ya? así que también sirve la idea de la simétrica ¿ya? ah bueno si son los casos de arriba y del numerador exactamente o del numerador si la función me queda lo mismo o si queda con signo contrario ¿cierto? que se usa la misma forma ¿ya? y no están 0,0 ¿sí? si x es igual a 0,0 entonces vamos por la admisión la derivada de f con respecto a x en 0,0 acá la misma va a ser el mismo por simetría acá me da 2 ahora ya me da menos 2 entonces el límite cuando h tende a 0 depende de h 0 depende de h 0 menos depende de 0,0 partido por h y eso es el límite cuando h tende a 0 entonces también h cuadrado menos 0 al cuadrado partido por h cuadrado más 0 al cuadrado menos 0 partido por h ¿sí? sí ¿sí? ¿ah? no sé ¿cierto? porque acá me va a quedar h cuadrado yo abajo tendría que h cuadrado ¿y eso cuánto me queda? 1 ¿y menos 0? 1 ¿no es cierto? entonces me queda el límite cuando h tende a 0 yo voy a invertir a un h ¿sí? ¿y ese límite cuánto va? 1 más o menos infinito ¿no es cierto? entonces no existe y con respecto a i tampoco es 5 ¿sí? entonces como no existe el no existe el límite en ese o sea no existe la derivada en 0,0 fíjense que igual acá la función valía 0 entonces uno podría va a entender que si va a ser o cada derivada en base perfecto ¿ya? después vamos a ver que la derivada solamente estamos tomando como los ejes ¿sí? moviéndome los ejes pero después me voy a mover en cualquier lado pero va a ser una combinación lineal de ella ¿ya? ¿cuánto se mueve el...